Este matrimonio de actores de Hollywood ha logrado guardar en secreto el embarazo hasta pocas semanas antes de que Eva diera a luz. Sin embargo, ahora sí han querido compartir con todos la buena noticia. Amanda es su segunda niña después de Esmeralda de dos años. Eva ha comentado que va a dejar su trabajo a un lado durante un tiempo para hacerse cargo de las pequeñas. ¡Suscríbete al canal!